Haz que yo sepa pronto tu mundo interior Hazme parar el tiempo que mueve a los dos Deja que sea un respiro hasta que seas tú Ni sabrás sus presas para no separarnos más Yo querré que mi viaje de gran vagabundo fuese hasta el fin Y así convertir en respiro en los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Quiero que sea un respiro de este mutuo amor Para que nunca mueras, darnos calor Deja que sea un respiro hasta que seas tú Ni sabrás sus presas para no separarnos más Yo querré que mi viaje de gran vagabundo fuese hasta el fin Y así convertir en respiro en los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Quierré que en tus sueños buscando un amante Me encuentres a mí Y así convertir en respiro en la suave canción Que consigue alejarnos de nuestros recuerdos Quiero que sea un respiro de este mutuo amor Para que nunca mueras, darnos calor Deja que sea un respiro hasta que seas tú Ni sabrás sus presas para no separarnos más Lo que sea un respiro hacia los homés